Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Sensaciones después de esta derrota. No sé si lo que más castiga al equipo hoy es la falta de actitud más que la falta de fútbol. No, lo que decía el partido son los errores que hemos hecho. No hemos sido acertados en la salida. Nos han buscado dos veces en contra desde el partido cambiado. No ha sido una falta de actitud. Ha sido errores individuales. Ha sido un mal partido de todo. Sobre todo cuando hemos intentado recuperar. Hola, Darío Montero de Chiringuito, Carlos. Se está hablando ahora mucho del partido. Sobre todo el titular que queda es el vallameneo del Barça hoy. ¿Siente usted que hoy ha sido una derrota por aplastamiento? ¿Siente que quizá haya sido hoy una humillación deportiva? Lo que se ha vivido hoy aquí. El carrusol deportivo parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la Liga. Los Jaios han jugado mejor y han merecido. Punto. Hola, mister. Muy buenas. Antonio Romero en directo para el carrusol deportivo de la cadena SER. Suele ser un tópico decir que el equipo físicamente está tocado después de un partido como este. ¿Usted tiene la sensación de que ha sido una cuestión física? De que hay futbolistas que no... Ha dicho usted en la televisión que no estamos a tope, ¿no? Pero es una cuestión física, es una cuestión futbolística o un poco de ambas. Yo simplemente digo que teniendo en cuenta todos los errores que hemos hecho, Barcelona ha jugado mejor. Punto. Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de COPE. Son diez partidos en los que el Real Madrid ha perdido cuatro y ha empatado dos o ha ganado cuatro. No sé si considera crítico el momento de su equipo o no es para alarmarse tanto. No es un momento crítico, es un momento complicado. Es un momento difícil como suele pasar en una temporada. Cuando no se sabe, habitualmente al principio de la temporada, pero cuando habitualmente es un momento de dificultad y una temporada lo tiene, esto es un momento de dificultad que tenemos que arreglarlo pronto, con compromiso, con el compromiso de siempre y con la actitud de siempre. Hola, mister. Por aquí Alberto Perilón de Acero. Te lo pregunto muchas veces después de una derrota porque suele ser lo primero que dices, lo que te preocupa más y lo que te preocupa menos. Tampoco tienes tiempo para trabajarlo, lo has dicho. He partido cada tres días hasta finales de marzo. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que le pasa al equipo? Lo mismo. Cuando tú encajas tres goles significa que el aspecto defensivo tenemos que mejorarlo. ¿Qué tal, mister? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Tras el 0-4 de marzo dijo, me he equivocado una vez, no me suelo equivocar dos veces, el equipo reaccionó. ¿Ve factible que este partido sea punto de inflexión del equipo? Lo veo más complicado porque, como decía Miguel Ángel, no es un accidente como el día del 0-4, sino que es más una tendencia de los últimos partidos. Sí, sí, es verdad. El momento del equipo no es bueno en este momento. Tenemos que aguantar porque este equipo tiene la calidad para volver a ser competitivo en todas las competiciones que tenemos. No tenemos que... Como he dicho, estamos muy dolidos porque... Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final, pero se queda un montón de temporadas con muchos títulos que tenemos que jugar y que lo vamos a jugar hasta el final. Yo no soy el tipo que... No hay en mi cabeza hablar de humillación. Esto es demasiado. En el deporte, a veces ganas y a veces te ganan. Carlos, buenas noches. José Félix, Día de Marca. El otro día decías los errores defensivos, que había que trabajarlos en intensidad, en fuerza, en ganar los balones divididos. Hoy ha habido algunos errores infantiles, como el del primer gol que se saca. Cuando está Rudiger fuera, se va el balón para allá. ¿Cómo se puede arreglar eso? No, están los jugadores que se tienen que dar cuenta que estos errores es bastante sencillo evitarlo. Es verdad, los primeros dos, porque el partido hasta ahí ha tenido la oportunidad Lewandowski, la hemos tenido nosotros con Karim. Después, claro, cuando se adelantan, como casi en todo este tipo de partido, cuando tú adelantas el marcador con estos tipos de equipos, está más cerca de ganar. Es difícil remontar, como ha pasado a nosotros en el partido de Liga. Nos ha adelantado el marcador y después nos ha costado más al Barcelona. Aquí se ha adelantado el Barcelona y a nosotros nos ha costado recuperar. Hola, míster. Aquí Manuel de Juan para el Diario AS. Habló en la previa de que no solo con intensidad se podía ganar este partido, que había que poner más cosas, pero no sé si le ha dado la sensación de que ha sido eso lo que ha faltado en primer lugar, que el equipo ha estado poco intenso y por eso a lo mejor se ha visto por momentos un pequeño rondo que le costaba mucho recuperar. El equipo ha sido poco intenso, poco acertado, hemos tenido 25 pérdidas en la primera parte, un poco todo de esto, poco contundente el uno contra uno, hemos perdido muchos duelos, ha sido un partido incompleto en todas las facetas. Hacemos las últimas dos preguntas, las dos cuestiones. ¿Qué tal, Carlos? Decías en la previa ayer, Rubén Cañizares de ABC, que ganar una final genera confianza, da buen ambiente, aunque este título no sea el más importante de la temporada. Yo te quería preguntar qué supone, porque este grupo no está acostumbrado a ello, qué supone perder una final para este vestuario y cómo se gestiona esto en las próximas 24 o 48 horas. No, tenemos que levantar la cabeza pronto, pensar bien en lo que tenemos que hacer, en lo que vamos a hacer, y lo que haremos, por cierto, es volver a ser competitivo y contundente, mejorando todos los aspectos, sobre todo, repito, el aspecto difensivo, que en este momento nos está costando más. Última pregunta. Hola, aquí, David Álvarez, del País. ¿Cómo ha visto al vestuario ahora después del partido, y teniendo en cuenta el calendario que tienen por delante, que es muy apretado, y también con muchos viajes, como ahora el de vuelta y el poco margen que hay, ¿cómo cree que va a afectar esto a las próximas semanas? El equipo está dolido mucho, porque esto es un equipo que suele ganar las finales, la hemos perdido, pero tenemos todos los recursos para mejorar, para aguantar, para tener más de todo. No tengo duda que el Madrid vuelve. Sobre esto no hay duda.